Hola, buenas noches. Soy César Liendo, coordinador general de la Escuela de Chocolatería de la Alba. Y estamos reunidos esta noche con motivo de celebración de la Navidad. Son las actividades últimas que estamos realizando en la escuela. Y hemos invitado a algunos de los regresados de los cursos de gomonería para que hagamos esta pequeña feria durante el día jueves y viernes. Estoy hablando de 14 y 15 horas del día de diciembre. Y bueno, vamos a culminar estas actividades durante las noches del jueves y del viernes con agrupaciones orales, interpretando música navideña. Esta noche, jueves, tenemos la fortuna de contar con la estudiantina de la Universidad Central de Venezuela, Campus Maracay, dirigida por el profesor José Rondón. Y luego vamos a tener también al grupo vocal, Ars Vocal, dirigido por Luisa Ponte. Y cerraremos con el coro universitario también de la Universidad Central de Venezuela del Campus UCB Maracay, dirigida por César Liendo. Esperamos pues que disfruten y que nos acompañen durante estos días, jueves y viernes. Esta escuela de chocolatería surge en el marco del convenio Cuba-Venezuela y con la idea de potenciar nuestra producción de cacao, pero más allá intentando de dar una alternativa a nuestro productorismo, a nuestro artesano y artesana con la producción o elaboración de productos terminados a partir de la transformación del cacao. Dígase la posibilidad primera de producir pasta de cacao, licor y polvo de cacao, manteca de cacao y posteriormente poder con esta transformación elaborar productos derivados de chocolate. O sea, preparar, hacer unas formulaciones de chocolate y hacer, por ejemplo, tabletas, bombones. Acá en la escuela estamos realizando estos cursos de bombonería fina, artesanal para todas las comunidades, para toda la gente que quiera, fundamentalmente para productores de cacao y para artesanos de cacao. Con la idea pues de que empiecen a haber una alternativa distinta a lo que han venido haciendo hasta ahora, que solamente han llegado hasta la posibilidad de tostar en calderos y descascarillar a mano y moler en los molinitos tradicionales para preparar las panelitas y las bolitas que conocemos, darle una alternativa mucho más allá con otro tipo de máquinas que tengan a su alcance y poder preparar, elaborar otros productos como los bombones, que se pueden hacer con pocos utensilios, los bombones finos, con pocos utensilios y poder llevarlos a nuestras comunidades. De esa manera también, teniendo en cuenta que va a haber una mayor demanda, vamos a ayudar a que la producción de cacao en el país, que se ha visto mermado durante estos últimos tiempos, empiece a subir nuevamente. Eso es una de las causas por las que estamos haciendo este encuentro con egresados para poner un poco los productos que ellos han aprendido a hacer aquí y los productos que ellos están innovando a partir de las técnicas que han adquirido en estos cursos de mermonería fina artesanal en la escuela. ¿Y el cacao que se produce para estos cursos y dónde podían? Bueno, nosotros aquí tenemos una planta procesadora pequeña y procesamos parte del cacao que se produce aquí en la costa de Aragua, pero fundamentalmente estamos trayendo en grandes cantidades pasta de cacao y manteca de cacao de la empresa nacional Oderí, que es quien en este momento, que pertenece a la Corporación Socialista Venezolana del Cacao, una empresa nacional a través de la cual se están implementando estas nuevas políticas para potenciar este rubro tan importante para nosotros como es el cacao. Y desde allí, esta empresa está ubicada en Barlovento y desde allí nosotros traemos esta materia prima, cuando hablo de esta materia prima es el producto intermedio, o sea, me refiero a la pasta de cacao, la manteca de cacao y el polvo de cacao, el cual utilizamos en los cursos de bombonería y el producto que sale a partir de estos talleres es lo que nosotros expendemos en la escuela y lo revertimos en la mitad. Los cursos son totalmente gratuitos. Son gratuitos, pero la idea, el objetivo final es que sean emprendedores, que sean emprendedores, que tengan su propio negocio, que empiecen a solicitar cacao, que empiecen a solicitar pasta de cacao para que empiece a haber una producción mayor. Y a la vez la venta de los cacoducanos, los bombones, de todos los productos derivados del cacao. Exactamente, y es para ellos. Claro. Para ellos, pero tenemos la oportunidad, oportunidad que se nos ha negado a través del tiempo, por cuanto nosotros hemos sido productores de materia prima, la semilla seca de cacao, la cual ha sido exportada desde el año 1630 y 1620 hacia Europa, en donde floreció y se fortaleció grandemente la industria chocolatera. Entonces nosotros vendemos aún la materia prima, pero importamos y consumimos los chocolates muy caros. Entonces de lo que se trata es que empecemos a revertir eso, de que también empecemos a transformar nuestra materia prima y empecemos a darle valor agregado a nuestra materia prima para que nuestros productores, que son los que trabajan mucho y son los que peor viven a partir de ese trabajo, empiece a cambiar esta realidad.